Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si tiene un gusano en el cachete, que no sé, estamos en un protocolo, mi señorita Así es que usted se va al infierno ¡Mande a un inocente a la muerte! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Es bueno que se encuentran muy bien al día de hoy Chicos, vamos a estar jugando un nuevo juego para el canal Que es de 1955 Con el código 3312, que esto lo recuerdo muy bien en Monster Inc Cuando daban una alerta ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Vamos a darle por aquí a jugar y a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Modo arcade, bueno, me imagino que este lo tengo que jugar, ¿no? Vale, pues vamos a jugar El siguiente cortometraje es una producción de DDDD ¡Oh! ¡Hola! Si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio Soy el velador, tu trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelganger Como todos sabemos, los doppelganger tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones Ok Debes prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos Además, recuerda completar la lista de verificación de cada vecino ¿La lista de verificación? ¿Qué es eso? No puedes dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos ¡No! ¿Por qué? Aquí está la ventana de seguridad, recuerda observar bien a cada individuo que se aproxime A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay adelante suyo Recibe documentos por esta ventanilla Ok, tengo bastante seguridad hasta eso Si determina que el individuo no es un doppelganger, entonces permítele el ingreso al edificio con estos botones Si al contrario determina que se trata de un doppelganger, presione el botón de emergencia y llame al 3312 Para comunicarse con el DDD de cualquier apartamento de su edificio, use el teléfono frente a usted Felicitamos al portero del mes, Henry No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero en la zona que no fue asesinado ¡Lol! Él se salvó, sé como Henry Pero mejor, ¿lo mataron al final? Puede ser que sí, ¿eh? Vale, aquí estamos, gente Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y no estén en la lista En cuyo caso, marcará en la lista de verificación que no se encuentra en la lista y procederá a interrogar al individuo También debe verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctas y con el respectivo logo No olvide también revisar el vencimiento de las identificaciones ¡No! Tengo que verificar todo Es febrero de 1955, le deseo mucha suerte Ok, vamos a ver amigos, tenemos aquí los pisos Señora Mari Carmen, buenas tardes señora A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, ¿qué es su fecha de nacimiento, no? Me imagino yo Ok, ok, ¿está en la lista o no está? Vale, sí está en la lista, perfecto Oye, ¿pero ya no me tenía que entregar cosas? Ah, mira aquí, identificación Solicitud de ingreso Sí, ¿qué onda con la solicitud de ingreso? Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso Aquí está Ah, bueno, 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 bueno Pues sí se parece, ¿no? ¡Gloria! Gloria is me, chingpupu Soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como banquera La voy a dejar pasar, amigos A mí se me hace que esta señora sí vive aquí Ahorita no, ¿verdad? ¿Qué es lo que he hecho? ¡Uy! ¿Este? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Doctor Washington Afton Nació en el 71 ¿Y aquí qué tenemos? Apellido Afton Door Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como físico ¡Uy! Es físico nuclear ¿Está en la lista? Sí, está en la lista, ¿eh? ¿Y se aparece? Yo digo que sí se aparece este Tiene toda la pinta ¿Qué más? Ah, esto lo tenía que llenar, ¿no? Entonces, identificación Correcta Apariencia, correcta Solicitud de ingreso Correcto ¿Está en la lista? Correcto ¡Completamos! Todo bien y todo en orden, señor Hudson Wildway Bienvenido ¡Al edificio! Pues de momento relax, ¿no? Creo que no ha pasado nada Este sí se ve medio raro, ¿eh? Buenas tardes, señor ¿Cómo le va el día de hoy? No está en la lista, señor Bueno, al parecer no se nota, ¿eh? No está usted en la lista ¡Ay! Tampoco está pelón ¡Calvo! Roman Romanomsky Apartamento P01 del 01 Qué buen apartamento, ¿eh? La verdad que tienen Soy residente del edificio Mi apartamento es el 01 del primer piso A ver Ah, sí, ¿eh? ¿Esta quién es? ¿Vive con usted? Es ama de casa Yo creo que sí está bien, ¿eh? Pero ¿sabes qué es lo que falta? No está en la lista, señor ¡No estoy en la lista de hoy! Me parece que debe de haber un error Sí debo estar en la lista Pues no, señor Mira la lista nuevamente Que no está A ver, le voy a marcar A su esposa, ¿no? 11-52 ¡Oh! Como los teléfonos antiguos A ver, yo creo que sí es ¡Roman! ¿Está su esposa por allá? No se encuentra en casa Ok, muchas gracias Ya regresó Mmm... Vale, por esta vez Lo voy a dejar pasar, ¿ok? Tiene identificación Se parece No está en la solicitud Así tiene solicitud Pero no está aquí, ¿eh? Pero, ¿sabe qué? Usted me cayó bien Así es que lo vamos a dejar pasar ¡Hola, lia! Pásele, cállese, cállese Que tengo chamba que hacer Ojalá que no nos maten, amigos Ojalá que no nos maten, por favor ¿A poco no tiene nariz? ¿Ese señor Krilin ¿O qué pasó? ¡Ah! ¡Amigos! Tenemos aquí una cuestión Tenemos un 3312 3312 3312 A ver, tu apariencia ¿Qué pasó aquí? Mi nariz, exactamente ¿Dónde está usted? Me la quité para no leerte No, te crees muy gracioso, animal ¡Órale! Tenemos un 3312 3312 Por favor, espere A que se oculte el protocolo Bien, bien, bien Límpienme, bien Límpienme el área Protocolo de limpieza completado Voy a continuar con su trabajo Perfecto, amigos Nuestro primer Dopenhauer Ha sido totalmente eliminado Oye ¿Esta no estaba antes? ¿No era la esposa del Rupenskinski este? ¡Oh! Pero esta ya estaba aquí Ya estaba adentro Pero, ¿cómo? O sea, ¿salió? ¿Acaba de salir? ¿Qué pasó con sus documentos? ¿Dónde están? Lo siento Lo vi demostrar mi indicación ¡Ay, señora! Olvidó, ¿eh? Instinky 7236 Nada más quiero verificar algo, ¿eh? No, si es el número Vale, al parecer está todo en orden ¡Qué raro, ¿no? A ver La solicitud de ingreso ¿Dónde está su solicitud de ingreso? ¡Ah! ¡Qué curioso, eh! ¡Qué curioso que anda olvidando este tipo de documentos! Cuando tenemos aquí una catástrofe mundial A lo mejor salió por pano O fue a ver a su vecino Voy a hablarle Me tiene que contestar su esposo, ¿no? Roman Instinsky ¿Está su esposa? Ah, que no está Sí salió ¿Ya regresó? Pues mira, yo lo veo todo en orden, ¿eh? La voy a dejar pasar, amigos A ver si no nos matan ¿Pero cuándo? ¿Cuándo nos matan? ¿Ahorita? O ya después Al final, ¿verdad? ¡Y este hippie! ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Perdiste algo? ¿Cuál es el sentido de la vida del universo y de todo lo demás? ¿Qué? ¿Por qué me está preguntando eso? A ver, le voy a poner algo muy tonto Porque ¿Cómo me está preguntando algo tan Tan profundo? Yo creo que el sentido de la vida viene más por la disfrutez Y la disfrutez se disfruta en vacaciones Y con las vacaciones hay unas cosas que tú te puedes distraer Y más que nada es la playa ¡Qué rico que es la playa! ¡Incorrecto! ¿Cómo va a ser incorrecto? ¿Tú qué vas a saber? Hasta luego, pues hasta luego, que le vaya bien ¡Ándale! ¿Qué le pasó en su cara, señor? ¿Anda enojado? No está en la lista, ¿eh? No está en la lista Mira, no tiene venas A lo mejor le pasó algo, ¿no? Ha de estar enojado, curioso por algo A ver, ¿qué le pasó? Pues sí, tiene algo raro ahí No sé, se ve algo extraño, ¿eh? ¿Tú está en regla? Pues la verdad no lo creo Ojo, ya está viejito, amigos Las várices Las várices de la cara A ver, identificación ¿Dónde está la solicitud de ingreso? ¡Ah! Olvidó, ¿verdad? A ver ¿Dónde dice que vive? En el 3 del 4 ¡Ah! Mira, tiene esposa Vamos a hablarle, ¿no? 4258 A ver si me contesta su esposa o ya sino él ¡Hola, hola! ¡Alf! ¡Mi esposa y yo nos encontramos! ¡Anda! No, perdón, perdón Perdón por la molestia ¡Ándale, bicho! ¡Vámonos! 33, 2, 7 33, 2, 7 Tenemos aquí un 33, 2, 7 Por favor Vengan A limpiar los uno Ejecuten el protocolo Destruyan el Oppenheimer este ¿Estamos bien, señor? Perfecto Perfectísimo Puede continuar con sus muchísimas gracias ¿Cuántos faltan? Ah, falta este, ¿no? Faltan dos A ver Buenas tardes ¡Ey! Este salió en una película, ¿no? Crazy Taxi Creo que así se llamaba Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¡Rude Boys! El Stevenson Al parecer está bien Soy residente del... Vengan y me trabajo como piloto Bueno, sí se ve como piloto, ¿eh? Se ve que no tiene nada malo Usted no está en la lista ¿Qué pasó? Salí por una emergencia del trabajo A ver si es un piloto Fuerzas Armadas Estamos contra los Don Penheimer estos Pues a lo mejor es sí, ¿eh? ¿Con quién vive? Ha de ser su padre este Retirado de las Fuerzas Armadas Yo creo que sí, ¿eh? 45, 59 40 y... Sí es él, ¿eh? La voy a dejar pasar Porque sí, sí me da buen espinando ¡Pásenle, señor! Espero que no nos bate, por favor ¡Ay, Dios mío! Señorita ¿Qué le pasó? Comió mucho chocolate ¿Qué trae así? Vengo de mi trabajo como cocinera ¡Ay! A lo mejor tuve una alergia, ¿verdad? Güey, ¿pero lo estamos esperando? No lo estamos esperando, ¿eh? Debe de haber un error Sí debo estar en la lista Todos me dicen lo mismo Ve a la lista nuevamente Pero ya verifique No hay nada, ¿no? Usted no está aquí A menos que sea esta Pero la verdad es que lo dudo bastante A ver, ¿con quién vive? Anastacha Debe ser su... Su hermana, ¿no? Estudiante y cocinera Ok Trece cuarenta y seis Vamos a marcar, amigos Buenas tardes, señorita ¿Estará con usted la Nacha? ¡Nacha! Mi hija Yo no se encuentro Ah, que es su hija Ok, ok Perdona, no Disculpe por llamar Tenía aquí un inconveniente, ¿verdad? A ver, espérame un tantito Voy a revisar algo aquí Tus documentos ¡Ay, ese! Vámonos Vámonos de aquí, ¿eh, gente? No me lo puedo creer Esto está infestado de Dopenheimers Ejecuten el protocolo Ejecuten el protocolo Bueno, ¿qué tal si mando a uno Que es inocente? Curioso, ¿eh? Creo que lo voy a hacer, amigos Buenas tardes, señor ¿Qué tal? ¿Cómo está? Híjole, este Se lo quiero mandar al protocolo, ¿eh? Espero que no tenga familia Porque si tiene familia Ahí sí me va a doler más Si está en la lista ¡Y! No está usted en la lista, señor Su solicitud de ingreso ¿Dónde está? Lo siento Ah, qué curioso Que se le esté olvidando, ¿eh? Si sabes que estamos En una situación crítica ¡Es Zapatero! El Arbensinsky Pues sí se parece, ¿eh? Pero sí lo quiero mandar A la gruta, amigos A ver, mira Pues sí tienes identificación Tu apariencia sí coincide Pero no estás en la lista, hijo ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, del piso 1 del 2 ¿Vive con alguien? ¡No! ¡Sí tiene un hijo! También es Zapatero Bueno, bueno Espérate, porque aquí Igual y se puede quedar Con el puesto, ¿sabes? Se puede quedar Con su negocio Y pues, ya está grande El señor Es el viejo Jenkins Lo voy a mandar, amigos Lo voy a mandar 33-12 De nosotros De 3-12 No estaba en la lista No estaba en la lista Y a mí me dijeron Que si no estaba en la lista No los dejaba pasar Así es que no ¡Mandé a un inocente A la muerte! ¡No! Perdóname Pero es que no estaba en la lista, ¿eh? Ellos no hacen preguntas No hacen preguntas, amigos Le voy a hablar a su hijo 26-68 A ver 26-88 Hola, habla Robensinsky Pachaman Mi hermano no se encuentra ¡¿Y qué hace todo?! Ya no va a llegar tu hermano ¡Ja, ja! Ese compa ya está muerto No más no le han avisado La vida sigue, amigos La vida sigue A ver ¿Tú qué pasó, Romanos? Perdóname Tenía una urgencia aquí, ¿eh? A ver, ¿acá qué tenemos? No estás en la lista, hijo Esto lo hubiera mandado mejor ¿En qué trabaja este? ¡Contador! ¡No! Hubiera matado a este Lugar del Zapatero Que era más honesto No me lo puedo creer, amigos No me lo puedo creer A ver, pues creo que está todo bien, ¿no? ¿Tendrá algún pariente? Sí Esta ya la había dejado pasar, ¿no? ¡Wow! Tuve que salir por una emergencia de trabajo Pero eres contador Bueno, ¿en qué año estamos? En el 55, sí Todavía no estaba la tecnología tan avanzada Como para tener computadoras Y que puedas usar tus servicios Mediante internet Así que por ese lado Ok Tu apariencia está bien, ¿no? Sí, creo que está bien, ¿eh? Pues todo está bien, creo Bueno, está bien Lo voy a dejar pasar Creo que este sujeto Está bien, ¿eh? Está limpio Ya es muy tarde, ¿no? Ya me entró Eh, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Este Tiene un gusano en el cachete Que no sé, ¿eh? ¿Usted es una gran manzana? ¿O qué tiene? ¿Por qué? Su solicitud de ingreso ¿Dónde está? Somos vecinos ¿Me conoces? ¡Ándale! No, yo a usted no lo encalavizo, ¿eh? Estamos en un protocolo, señorita Así es que usted se va ¡Al infierno! Limpio, se ha convertido Perfecto ¿Siguen? ¿Otra vez usted? A ver, ¿dónde está su solicitud de ingreso? ¿Esta no la había matado antes? ¿Qué pasó? ¿Dónde vivía esa señora? Aquí está, ¿no? La Gloria Gloria Smith 51-23 Me voy a asegurar ¡Mira, Gloria! Hola, Gloria ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo está usted el día de hoy? Bonito día, ¿sí, verdad? Este, no esperan a nadie aquí, ¿verdad? Ah, mira, qué curioso Bueno, muchas gracias Perdón por la molestia, ¿eh? Otra vez, amigo No me lo puedo creer Y la misma Si está crítico Esta invasión De Dopenheimers El protocolo se ha limpiado Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Solena, Solena, Solena Al parecer todo está bien, ¿eh? Pero ¿dónde está su solicitud de ingreso? Ah, qué curioso, ¿verdad? Es modelo Creo que tenía una hermana, ¿no? Gemela Sí, mira, aquí está Las dos son modelos Bueno, pues sí La apariencia como que no me convence Tiene los labios muy grandes Y así no estaba anteriormente Pero bueno, la vamos a dejar pasar Cómo de que no Perfecto ¡Ándale! Este es el último que esperaba, ¿verdad? Ha de ser este un mago No, ¿qué será? Hay que adivinar ¡Un detective! Por su apariencia No, ¿sabes qué? Es un sicario De la banda del Capón Angus Sí, tiene nombre de sicario, ¿eh? Empresario Es que su bigote, amigos Su bigote lo del hada Yo pensé que no era empresario Yo lo veía más por el empresario Pero de cosas ilícitas Ya sabes, ya sabes, ¿no? A ver si estás en la lista Está en la lista Lo voy a dejar pasar ¡Ah, vive solo! Bueno, está bien ¿Qué pasa, señor? Todo correcto, señor Muy buen día ¡Ey, no! ¡Guau! ¿Cómo se me fue uno? Uno eliminado Mira, sí maté a uno ¿Tres ingresaron? ¿Cómo ingresaron tres? No me lo puedo creer ¿Cuáles fueron esos tres, amigos? Según yo No pasó ninguno ¿Qué pasó ahí mal? Creo que fueron los que pasé Y dejé Dejé pasar en YOLO, ¿verdad? Pero bueno Vamos a dejar por aquí El primer videíto de estos Si veo que les gusta mucho Vamos a continuar Porque parece ser que Tiene una grandiosa historia, ¿eh? Si te ha gustado el video Por favor, déjate un poderosísimo like Un gran comentario Se agradece Suscríbete Si aún no lo has hecho También sígueme en mis redes sociales Y nos estaremos viendo ¡Uy, detalles! ¿Nariz falsa? ¡Sin logo! ¿Documentos falsos? ¡Increíble! Vamos a dejarlo por aquí Gracias por ver Suscribirse Y comentar Un saludo que estando mejor Y nos veremos En la próxima Bye, bye, nenes